Todos recordaréis hace seis días la información de Concha Calleja desde España para el mundo entero. Concha Calleja habla. Se confirma la información. En coma e intubada. Lo vemos, pero minuto a minuto, segundo a segundo, y lo hablamos. ¡Ya! Concha Calleja Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Son ahora mismo las 16 horas y 40 minutos en España. Ahora sí que se va a liar, pero bien. Sabéis que estos últimos días, sobre todo ayer, salieron muchísimas informaciones de que la Casa Real había desmentido a Concha Calleja. Bueno, pues, aparte de que es mentira, porque la Casa Real no ha hecho ningún comunicado para desmentir a nadie, Concha Calleja ha hablado. Concha Calleja lo deja muy claro. Y Concha Calleja no le quita ni un punto ni una coma a todo lo que afirmó la semana pasada. Hace hoy exactamente seis días. Lo vais a ver y lo vamos a hablar, pero lo vais a ver ya. De momento que yo, cuando termine de daros una recomendación, si queréis estar informado de todo, este es tu canal. Suscríbete. Es totalmente gratuito. Pestañita de suscribirte. Te suscribes. Después le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar nada, uno o dos segundos más, le das a la pestañita donde hay una campanita. Y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que tenga todo esto hecho, y encima gratis, estarás informado de todo, recibirás información de todo lo que pasa en el mundo del corazón, de las casas reales, de todo, de todo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, porque esto es una fantasía, depende cómo se vea. Porque al final, el tema de Concha Calleja y las declaraciones de la semana pasada, parece que al final, o estás con lo de Villa Arriba, o estás con lo de Villa Abajo. Y no. Señores, esto es información pura y dura. Esto es información. Es que solamente la ha dado ella. Bueno, es que las exclusivas son así. Cuando es exclusiva, solamente la ha dado un medio. Lo digo para los linces que hay por ahí. Hombre, por favor, vamos a verlo. Vamos a verlo ahora mismo. Yo me voy a poner los cascos. Me voy a poner los cascos porque esto es digno de escucharlo detenidamente. Porque se va a liar muy gorda. Lo aviso, se va a liar muy gorda. Porque Concha Calleja no es que se... No es que diga no, no, es que me... No, no. Todo lo contrario. Le echa más leña al fuego. Vamos a verlo, señores. Pero me voy a actualidad porque Concha Calleja, muy buenas tardes. Hola. Vaya revuelo se ha armado con la información que diste aquí la semana pasada. Muchísimo, muchísimo. Sobre el estado de salud y la recuperación de Kate Middleton. Sí, sí. Bueno, está siendo... Fíjate que aquí hablamos, dijimos las cosas yo creo que bastante claras. Mucho. Y al día siguiente, sorpresivamente, que además yo recuerdo haberlo hablado contigo. No, no, es que al día siguiente, efectivamente, de lo que dijiste, la Casa Real Británica emitió un comunicado. Vamos a recordar lo que dijiste y cómo se han hecho en eco todos los medios. La operación salió bien y el posoperatorio pues no salió tan bien. Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones y la decisión fue inducirle a un coma. Hubo que intubarla y hubo que inducirle a un coma. Su vida ha corrido mucho peligro. Ha corrido mucho peligro. De hecho, la preocupación en Casa Real era palpable. A ver, ahí era salvar la vida. Era una preocupación importante, era salvar la vida. Yo os digo que en este momento, en la Casa Real, entre bambalinas, hay una discusión tremenda para poder decir qué comunicado se va a dar ahora. Y van a decir la verdad. La verdad de lo que ha pasado, la verdad de por qué la han operado, de qué la han operado, no la vamos a saber, salvo, salvo que la recuperación no progrese adecuadamente. Pero vamos a ver. Y entonces sí que nos dirán la verdad porque la vamos a ver. Bueno, no se puede ser más clara, ¿eh? Pues fíjate que lo curioso de esto, has visto las últimas palabras que te he dicho, si no progresa bien. Al día siguiente, el comunicado de la Casa Real diciendo que Kate Middleton iba a salir ese mismo día, comienza diciendo que progresa bien. Entonces, es como, a mí me parece todo como muy forzado. Un delirio. Como también es cierto. A ver, es que da la sensación de que nos estaban viendo. Hombre. Bueno, es que yo creo que, de alguna manera, seguro que nos están viendo. Hombre, es que... Eso, es que aquí... Es casi seguro. A día de hoy la que está... Es que ha sido la única periodista... Que ha dado información. Que ha dado información. Que ha dado información. Y que ha dado buena información. Exactamente. Ahora voy a decir yo, para que Enma diga que ha dado buena información, os puedo garantizar que es buena información. Enma no se moja, ¿eh? Si Enma dice que es buena información es porque sabe de dónde viene la información. Una pregunta. Después de todo esto y de las críticas que vamos a ver ahora, ¿mantienes todo lo que has dicho hasta ahora? Atentos. Por supuesto. Totalmente. O sea, sigo teniendo una confianza tremenda en mi fuente y sigo manteniendo todo lo que he dicho. Eso, a pesar de los pesares. No, no, pues te voy a decir una cosa. He tocado o he tocado nervio y el nervio siempre duele. ¿Sabes? Cuando tocas nervio, el nervio siempre acaba haciendo daño. Y has demostrado la falta de transparencia que hay en la Casa Real. Porque os voy a decir una cosa. Aparte de las cosas que están diciendo, como la Casa Real ha dicho que esto no es verdad, que no ha habido ni un solo comunicado. Te diga esto, ni un solo comunicado. Tú confías en tu fuente y yo confío en ti, que lo sepa. A pesar de todas las críticas por parte de la prensa inglesa y de todos los medios. Atentos, atentos. Casa Real Británica se enfada por declaraciones inventadas de que la princesa de Gales estaba en coma. No tiene ningún sentido. Esa periodista no hizo ningún intento de verificar nada. Casa Real Británica niega las declaraciones de que Kate Middleton estaba en coma después de una cirugía abdominal. Totalmente absurdo. Casa Real Británica silencia las afirmaciones de que Kate Middleton estaba en coma inducido después de su intervención abdominal. El enfado de la Casa Real Británica por las mentiras sobre la salud de Kate Middleton contadas en España. Es un disparate. Ni 24 horas después de asegurar con Chacalleja que hubo que intubar e inducir al coma Kate Middleton, un comunicado de la Casa Real Británica nos deja sin palabras. La familia Real Británica enfurece, niegan y silencian. Kate Middleton trabaja desde la cama tras recibir el alta hospitalaria esta semana. Todo este revuelo presiona a Kate Middleton a tomar decisiones. Kate Middleton aconsejada a decir la verdad sobre su enfermedad. ¿Cuáles serán los próximos pasos de la princesa? Mira, Emma, a mí me parece que los próximos pasos, de momento, a mí me ha llamado mucho la atención que salen tanto el rey Carlos como Kate Middleton el mismo día. Sí que hay imágenes del rey acompañado por Camila. No hay ni una sola imagen de Kate. No se le va a visitar ninguno de los hijos durante toda su estancia en el hospital. Va una vez solamente, o tenemos imágenes solamente de una vez de su marido y ninguna vez de los hijos. A ver, raro es. Todo es raro, pero es que yo creo... Bueno, no sé si es raro o hay mucho secretismo. Claro, pero que hubiera sido... Y el marido suspende la agenda, cuidado. Esto añadido a una información clara que ha dado Concha Calleja, pues todos los medios están ahí. Enseguida hablamos contigo, pero vámonos a Londres, que ahí está nuestra compañera, Elisa Hernández. Buenas tardes. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Emma, pero esta vez desde Kensington Palace, uno de los palacios más importantes de Londres, pero yo diría, todo se ha dicho, uno de los más misteriosos. ¿Por qué? Pues porque aquí, desde aquí, de hecho decías antes, Emma, suscribo tus palabras, es que parece que nos están observando. Pero, es que desde aquí, por eso nos hemos venido aquí, nos están observando. Y es más, me atrevería a decir que hasta minutando las informaciones. ¿Por qué? Pues porque están tratando de frenar todos esos detalles privados que ha dado nuestra compañera Concha Calleja, que acabamos de escuchar ahora mismo en Plató. Están tratando de frenarlo porque se ha difundido por todos los medios, por The Times, Daily Mail. Y ellos tienen una premisa desde Palacio. Never complain, never explain. ¿Qué significa? Nunca quejarse, nunca explicar. Bueno, pues precisamente aquí se han quejado y están tratando de... De hecho, esta mañana leía también en los medios británicos y en el ABC en España, decían un titular muy claro que están incluso incitando a que Kate Middleton aparezca y diga, pues mira, me he sometido a esta operación por este motivo y hablen claro para tratar de detener la expansión de esos detalles privados que está desvelando, por ejemplo, nuestra compañera. Y no solamente eso, también los medios están centrados en que ahora ya se recupera, pero tenemos que leer entre líneas. ¿Por qué? Porque las líneas dicen claramente, bueno, ahora mismo se está recuperando en cama, pero está trabajando. Bueno, aquí los británicos lo pueden entender como que se está recuperando, pero nosotros vamos un poquito más allá y realmente se está recuperando, se está trabajando desde su cama. Vamos a ver, vamos a estar toda la tarde viendo si vemos a algún compañero de prensa, porque los medios británicos no se pronuncian con respecto al tema. Claro, no hay un pacto. Y de hecho, mucha gente que vive aquí es extraña porque preguntan, pero realmente qué ha pasado, porque se han informado incluso hasta por los medios españoles. Es uno de los casos, por ejemplo, aquí tengo uno de los testimonios que me va a contar, pues, lo que él piensa, le voy a preguntar qué es lo que él piensa que le está ocurriendo a Kate Middleton y por qué la prensa británica, pues, no da claros detalles. Hola, Yosef, buenas tardes, perdón. ¿Qué piensas de cómo la media británica está cubriendo las noticias sobre la situación de Kate Middleton? Mmm, I have read some articles about the Kate situation now, I read somewhere that she was in coma, but, yeah, I see like a lot of articles, not in English, like foreign news channels, but I believe the English newspapers and news channels are not covering it. Perfecto, en realidad, él me está diciendo que ha leído en prensa, fijaos cómo ha llegado lo que nos ha contado nuestra compañera Concha, que nos ha comentado que ha leído que ha sido inducida a coma, y esa información me confirma al final que no la ha leído por los medios británicos, sino por los españoles. He hablado con más gente, si queréis, en la próxima conexión os comento más testimonios. Atentos ahora, que habla Concha Calleja muy clarito. Muchísimas gracias, Elisa, y háblanos en español si puedes ver a nosotros, aunque entenderte, te entendemos. Bueno, está claro que aquí la única que ha informado eres tú, y se han enterado por la información que has dado tú, Concha. Sí, sí, bueno, por la información que he dado yo, y que me consta que están viendo, o sea, Emma... Es que hablaba de minutar, ¿no? En la Casa Real te están viendo. ¿Nos están viendo? Así que nos están viendo. Eso lo podemos... A ver, esto impone mucho, ¿eh? Lo podemos saber. Y si no, ¿de qué van a decir? La Casa Real, ¿cómo ha sido que decían los titulares? La Casa Real no está de acuerdo, o no está feliz, o no está... Pero vamos a ver, la Casa Real no está feliz. Lo que estará la Casa Real... Están enfadados. Es muy intrigada... ¿De cómo te han llegado las... ¿Cuáles son tus fuentes? Claro, con esa información que sale desde el núcleo muy cercano a Kate Middleton. Claro, esto es así, y jamás preguntaré algo que no me vas a contar. Concha, acá ya. No, no, la fuente yo creo que ya dije bastante, porque dije de dónde se dirigía esa fuente, creo que es suficiente, y suficiente saber que, vamos, que es confiable para mí, no solo en esa, sino... Atentos. Mira, yo llevo más de 30 años en los medios, 27 con Casa Real Británica. Ya has dicho todo. Ya no hace falta decir nada más. 27 años escribiendo de la Casa Real, y hay algunos, hay algunos que se atreven a decir, es que no es periodista, por favor, un poco de seriedad, aprender que es lo que hay que hacer. ¿Qué os parece esto? Esto es una barbaridad, se confirma la información, vamos, más que confirmada, Concha está ahí porque a la información le viene de una fuente muy, 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 muy buena, y yo lo que quiero es que aquí abajo en la caja de comentarios me digáis qué os parece todo esto, qué os parece el estado de salud de Kate, qué os parece esta guerra que hay, que, o con unos o con otros, parece mentira, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero dejádmelo aquí abajo en la caja de comentarios, y nosotros, como siempre, seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.